Con esto vean el trabajo que nosotros hacemos, que la empresa no valora, y les pedimos que nos pongan un ayudante. Nosotros aquí andamos solos, una patana, sin ayudante ni nada, solo. La empresa no quiere tomar consideración de nada de eso. Es cansado, con sueño, a las 2, a las 3 de la mañana cuando llegamos a los centros. Todo eso viene por el estrés de trabajo, el abuso, el cansancio que nosotros tenemos. Entonces, otra cosa, cuando sucede un accidente, también aquí la empresa quiere venir a descontarnos los daños de... Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más a este su canal de noticias haciendo fuego a fuego net. En un video que circula en las diferentes redes sociales, un joven conductor de la empresa San Miguel, la cual es reconocida en el país por su popular producto Cola Real, denunció los supuestos atropellos que cometen en contra de sus empleados, entre otras dificultades. Buenas noches. Hoy es jueves 10 y son las 6 y 29, las 6 y media ya. Justamente ahora estoy acabando de llegar desde Santiago Rodríguez a Barahona. Salí de planta, de Santiago Rodríguez, salí a las 10 y media de la mañana. 10. Sí, a las 10 de la mañana salí. A las 10. De ahí le di para acá, para Barahona, sin pararme. Solamente me paré a comer en el peaje de la circunvalación, camino a San Cristóbal. Me paré a comer ahí como por 15, 15, 20 minutos más o menos. Hice una parada. Traje la comida de mi casa. Luego de ahí no me paré más, ninguna parada tenía mía ni siquiera. Y desde las 10 de la mañana hasta esta hora es que se toma el tiempo de viaje. Mire como estoy sudado. Porque cuando termino de culminar el viaje que llevo al centro donde voy, tengo que aquí fajarme entonces, hacer el trabajo de un ayudante. Abrir y cerrar la cortina. Bueno, ahí ahora no puedo hacer el cambio de la cámara. Abrir y cerrar la cortina por el motivo de que no tenemos ayudante. Miren las condiciones que estoy sudado. En ese trayecto, casi mente se puede decir 10 horas de camino corriendo. 10 a 8 horas por ahí, sin descanso. Para después que llegamos aquí cansados, agotados, fajarnos a abrir la cortina del camión. No sé si se alcanzará, veis ahí. Entonces ya de aquí cuando me decaen, se toma quizás, a veces se toma media hora, a veces se toma 3, 4 horas, dependiendo si han comenzado a caer los camioncitos. Y la cuestión que quiero es que con esto vean el trabajo que nosotros hacemos, que la empresa nos valora y le pedimos que nos pongan un ayudante. Nosotros aquí andamos solos en Apatana, sin ayudantes ni nada, solo. La empresa no quiere tomar consideración de nada de eso. Han pasado muchos accidentes de varios compañeros, que a veces llegan así a los centros. Después que llegan, cansados, con sueños, a las 2, a las 3 de la mañana cuando llegamos a los centros. Tenemos que fajarnos, como lo digo, abrir la cortina, cerrar, soltar todos los lazos, todos los ganchos y todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Que después que hacemos todo eso, hay sueños, se nos quita, se nos pasma. Y como no hay sueños, estamos calientes, estamos sudados. Estamos sudados, que no podemos darnos un baño así caliente. No podemos bañarnos, meternos en el baño, darnos un baño. En los centros, cuando llegamos, le decidimos dar el patrón otra vez. Entonces, luego que nos enfriamos, que el aire comience a dar, nos enfriamos, ahí vuelve el sueño otra vez a atacar. Y muchos de los compañeros ya se han quedado dormidos. Y ha pasado la desgracia de que se han estrellado, se han volteado unos camiones. Gracias a Dios, hasta el momento, no ha pasado nada que, diríamos que humanamente hay que lamentarse. Lo que se ha pedido son daños materiales, camiones, la carga y así. Entonces, todo eso viene por el estrés de trabajo, el abuso, el cansancio que nosotros tenemos. Y el abuso de la compañía por no ponernos un ayudante. Todo eso. Entonces, otra cosa, cuando sucede un accidente, también aquí la empresa quiere venir a descontarnos los daños del camión, los daños, pedidas materiales, diríamos, del camión, todo eso, la empresa quiere venir a descontárnoslo. Pero, creo que es ilegal porque nosotros nos negamos, la mayoría nos negamos a firmar lo que ellos nos van a descontar. Y hay otros que sí que lo hacen porque a veces necesitan mucho trabajo o por otra cosa. Deciden firmarlo a veces. Entonces, cuando los que estamos negados a veces a firmarlo, les decimos, está bien, nosotros lo vamos a firmar, pero pónganos en el documento por qué motivo usted nos está descontando X cantidad de dinero, a veces 20, a veces 30, a veces 100, 100 mil. Y así, le digamos que nos lo pongan en detalle en el papelito que vamos a firmar el por qué se nos está descontando esa cantidad de dinero. Pero la empresa gestión humana lo que hace es que nos hace un papel como que nosotros le estamos solicitando un préstamo por la cantidad de dinero que ellos nos están descontando. Entonces, como ya nosotros le digamos así, que nos hagan en descripción de por qué estamos firmando y pagando el dinero, no nos quieren hacer el papel y dicen que no. Entonces, ahí ellos se niegan. Y al fin y al cabo terminan cancelando a uno. Una vez hicieron eso con otro compañero, hicieron lo mismo. Primero le amenazaron de que le iban a cancelar si no firmaba. El compañero decidió firmar. Después que firmó, la sorpresa. Ahí mismo, ahí pasándole el papel al licenciado, al licenciado Kevin, de gestión humana en Santiago Rodríguez, pasándole el papel de una vez Kevin le dice que lamentablemente él firmó su cancelación y que no le correspondía absolutamente nada de liquidación. Le estaba robando todo el dinero que tenía el muchacho, casi cuatro o cinco años trabajando aquí. Se lo quería robar la empresa, pero el muchacho fue astuto. El muchacho no firmó con el nombre, con la firma correcta que era de él, porque ya sabía lo que venía. No firmó correctamente. Entonces, al Kevin decirle eso, le dijo, no, fíjese bien la firma que está ahí, que esa no es la firma mía. Y de aquí para adelante, yo voy a demandar la empresa ahora. Y ya ustedes saben la que esa no es la firma mía. Entonces, eso está pasando en Colas Real. En el área de transporte de flota pesada, Colas Real, ISM, Industria San Miguel. Tenemos 13 años trabajando en esta empresa. Yo tengo cinco. Hay compañeros que tienen 10, tienen 13. Estamos trabajando aquí y no nos quieren hacer un aumento. 13 años ganando 1,300 pesos por un viaje desde Santiago Rodríguez a Taiwén, sin ayudante, con dos colas. 1,300 pesos por cada cola. Un viaje sale desde Santiago Rodríguez por 2,600 pesos, lo que cuesta una cola. Y les reclamamos por aumento y lo que ellos dicen que no, que ellos están pagando por el sueldo máximo, que se yo qué, es que ellos no pueden aumentarnos nada. Pero ellos están calculando el sueldo de una cola, no de dos, como trabajamos nosotros con dos colas. Entonces, si nosotros decidimos dejar una cola y no trabajar con las dos, nos obligan obligatoriamente, si no, nos cancelan. O sea, que esto es inconcebible lo que pasa aquí. Y no tenemos a alguien que nos ayude, que se pueda decir que se haga justicia con nada de eso. Nada, nada de eso. Ya ustedes saben. Muchas gracias. Y ustedes, ¿qué opinan de todo esto? Sigan con nosotros, así en Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like. ¡Gracias! ¡Gracias!